No hay razón para llorar, si te vas pues anda bebé, te deseo buena suerte, busca tu felicidad, ojalá otro amor te dé, todo un mundo de riquezas, que solo te di promesas, mi cariño y nada más, adiós, adiós, nunca te voy a olvidar, fuiste sincera conmigo, a decirme la verdad, adiós, adiós, te doy mi palabra amiga, y tu adiós que te bendiga, mereces felicidad. Ojalá otro amor te dé, todo un mundo de riquezas, yo solo te di promesas, mi cariño y nada más, adiós, adiós, nunca te voy a olvidar, fuiste sincera conmigo, al decirme la verdad, adiós, adiós, te doy mi palabra amiga, pido a Dios que te bendiga, mereces felicidad. Gracias. 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 Gracias.